Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar esta deliciosa receta de unos frejolitos negros. Le voy a poner longaniza. Sin más, empecemos. Y empezaremos tomando una taza de frejol y si usted la puede remojar un día anterior, hágalo. Si no, va a hacer lo siguiente. Va a ponerle agua hirviendo y va a dejar aquí 15 o 20 minutos. De esta forma, con el agua hirviendo, va a ser como que usted lo hubiese remojado o hidratado 12 horas. En una olla vamos a poner un poquito de aceite. Y vamos a sofreír un diente de ajo, un pedazo de pimiento y un pedazo de cebolla roja con cebolla perla. Acá también le vamos a poner un poquito de sal, pimienta y comino. Recuerden que cuando nosotros cocinamos frejoles, hay que ponerle un poquito de comino y cocinaremos o sofreiremos esto bien. Noten que no lo he picado tan pequeñito, porque esto vamos a licuar. Y cuando los vegetales ya estén así suaves, vamos a licuarlo con un poquito de agua tibia. Recuerden que vamos a usar una olla de barro. Bueno, yo estoy utilizando una olla de barro y nunca se le añade agua fría si está caliente. Si usted está haciendo esto en una olla normal, bueno, agregue agua de la llave. Agua fría, agua fresca. Y devolveremos esto a la olla. Vamos a enjuagar la licuadora con aguita caliente también. Y vamos a ver nuestros frejoles, ya tienen 20 minutos. Luego de 20 minutos, los frejoles se han hidratados, se notan que están hinchados. Vamos a escurrir esta agua y vamos a llevar nuestros frejoles a nuestra olla. Noten cómo se hincharon, han crecido mucho. Y a la olla. Añadiremos agua caliente y le vamos a poner una hojita de laurel y una de cilantro. Y dejaremos que se ablanden. Estos frejoles demoran mucho, así que tenga paciencia. Y mientras se cocinan los frejoles, vamos a tomar un pedazo de longaniza o puede ser una salchicha y haremos lo siguiente. Y la vamos a sofrir sin nada de aceite, así. Y la freiremos hasta que quede crocante. Yo acá he cortado en trocitos para poner sobre los frejoles. Esta longaniza tiene buen sabor. Esta, fíjense bien, la he comprado en el tuti y no cuesta lo que dice aquí. Como 3 dólares, no me costó creo que menos de 2 dólares. Esta es muy, muy buena. Entonces, cuando ya lo tengamos así, vamos a apagar y revisaremos los frejoles. Revisamos los frejolitos y ya están suaves. Están suavecitos. Retiraremos acá la hojita de laurel. Con él también la hojita de cilantro o la chillangua. Estos frejolitos acá no se van a espesar así solos, a no ser que los cocinemos más, ¿no? Los vamos a triturar para que nos queden un poquito más espesos. Puede ser con un majapapa. Así. Podemos hacer esto. O también podemos usar un molinillo de estos. Y vamos a batir así hasta que esto se nos espese, pero también tienen que quedar frejolitos enteros. hasta conseguir el punto deseado. Y dejaremos que vuelva a hervir un poco para que se reduzca un poco del caldo. Y cuando el líquido se haya reducido y esté así espesito, vamos a comprobar el punto de la sal. Recuerden que la longaniza también tiene sal. Primero vamos a añadir un poquito de orégano, oréganito, tostado y molido. Y solo acá, ya para terminar, añadiremos, en este caso, la longaniza. Si a usted no le gusta, puede añadirle queso, puede hacerlo con patitas de chancho, puede dejarlo así nomás, como usted prefiera. Yo le ofrecí esta receta riquísima, amigos. Apagamos y vamos a emplatar. ¡Qué belleza! Y coméntenme, amigos, ¿con qué serviría usted estos frejolitos? Yo me voy a servir estos frejolitos con un cocolón delicioso. Miren ustedes. Espero y se animen a preparar esta deliciosa receta. Hasta pronto, amigos. Ha sido un gusto. Bye, bye.